¿Se podrá pasar? ¿Se podrá pasar? ¿Se podrá pasar? Yo quería empezar un poquito con el video del desarrollo inútero, ¿verdad? El proceso que se lleva a cabo desde la concepción hasta el desarrollo, ¿verdad? El niño va desarrollando el céfalo naudal, pero la maravilla y la grandeza de Dios es que el niño termine el desarrollo adentro. O sea, no es que el niño corra ahí, pero sí aprende a moverse con una gran variabilidad de movimiento. Luego hasta el sexto o séptimo mes, que ya disminuyen un poco los movimientos inúteros por el espacio reducido que tiene el abdomen de la mamá. Pero el niño aprende, ahí estamos viendo, miren. Se lleva los deditos a la cara, se chupan los dedos, hay niños que se tapan el ojito. Cuando hay flexión y extensión, juegan entre la flexión y la extensión. Cuando la mamá dice, miren qué picudo estoy aquí, aquí tiene los piecitos, ¿verdad? Empuja, empuja, empuja. O si no, miren ahí, giran. La 20 semanas, todo lo que es capaz de hacer, las manitas en su puño. Y ahora con la maravilla de la tecnología, podemos ver hasta la 4D, ¿verdad? Se ve la carita del niño, hasta les toman fotos. Tal vez no tendrá la habilidad ni la destreza, pero el niño aprende a deducirlo, ¿verdad? Entonces después ya no lo hace por la falta de espacio, pero el niño logra. No, 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 no. Y ahí está bien. Mírese, ríe, rosteza. Entonces todas esas habilidades, esa capacidad que el niño tiene dentro del útero, nosotros tenemos que potenciarla después. ¿Verdad? Porque él tiene la información genética, lo que tiene, ¿verdad? Lo que tiene es la oportunidad de desarrollarse. Y ahorita vamos el sexto a séptimo mes. Dice, me siento sin apoyo. Estas son las características del desarrollo. Se sostiene la posición de sentado sin apoyo. Boca abajo levanta la cabeza y el pecho apoyándose con fuerza en las palmas de las manos. En esta etapa, el niño ya es capaz de mantener la posición de sentado. No quiere decir que ya se siente solo, ¿verdad? Pero ya se puede mantener sentadito. La vez pasada yo traje esta dona que ahora son bien comunes encontrarlas y pueden ayudar mucho a tener al niño sentadito aquí. ¿Verdad? Entonces, lo importante es que él tenga la capacidad de estar sentado sin que alguien lo esté deteniendo. Si es un bebé que pasa mucho en el portabebé, en el coche, chimeado, es un niño que no va a tener la oportunidad de despegar la cabeza de la superficie. Entonces, ¿cuándo va a adquirir el control de tronco? ¿Verdad? Dice, rueda con facilidad y se estira para alcanzar lo que quiere. Entonces, el niño toma objetos con presión palmar y lo examina y lo gira y lo puede pasar de una mano a otra. Aquí, como hablábamos con pisila, ¿verdad? No nos vamos a meter en la mente que para estimular un niño necesitamos algo que sí. Y necesitamos juguetes de catálogo y no. Con lo que tengamos, si no tenemos, lo creamos. Pero estas maraquitas ahora son bien frecuentes en contrase, ¿verdad? Entonces, el niño puede agarrar la maraquita, pasarla de una mano a otra y empiezan como jugar y a explorarle y a darle vuelta. Entonces, puede ser en este caso esa maraquita, puede ser este juguetillo o puede ser simplemente un botecito con semillitas o con botones. Pero el niño tiene que tener la oportunidad de tomar objetos con presión palmar y lo examina y lo gira. Está presente el reflejo del andó. El reflejo del andó aparece el sexto mes. Es la extensión completa, ¿verdad? Aquí ya podemos hablar. Si yo lo sostengo aquí, el niño hace la extensión completa o reflejo del nadador. ¿Verdad? Eso quiere decir que el componente extensor ha llegado a su máxima expresión. Ya no puede haber más extensión que hasta. Porque si no sería un opistótono que ya sería un reflejo o una postura anormal. Entonces, aquí tiene una extensión y esto no es lo que va a pasar así, sino que el niño vuelve a la fricción. Es muy importante que el bebé tolere estar boca abajo. Se le pueda ayudar proporcionándole un ambiente adecuado y seguro. Entonces, ¿qué es lo importante en este semestre? Que el niño tenga la oportunidad de moverse por el niño. ¿Verdad? Podemos conseguir una alfombra de poni, puede ser un testate. Hoy conseguí esta alfombita en EPA a 2.99. O sea, no tenemos excusas, ¿verdad? Es como el gramal, una colcha, lo que sea. Pero tenemos que darle la oportunidad al niño de que esté en un ambiente seguro, pero que esté boca abajo. ¿Por qué? Porque es en la posición de boca abajo donde el niño va a tener la oportunidad de girar y de salir de la línea media. ¿Verdad? El niño empieza a hacer esto, ¿verdad? A levantar y a levantar y a levantar. Va a ponerse de un lado, a ponerse del otro. ¿Verdad? Pero si el niño está todo el tiempo metido en algo donde no se puede mover, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, tenemos que pensar en eso. Desarrollo de los 6 a los 7 meses. Sosciere la posición de sentado sin apoyo. Boca abajo, levanta la cabeza y el pecho apoyándose con fuerza sobre la palma de las manos. Rueda con facilidad y se estira para pasar lo que quiere. Toma objetos con precisión, palmar. Perdón, esto es lo mismo. ¿Verdad? Bien. ¿Cuál es el día de la otra? Aquí está. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Si yo pongo al niño boca abajo, no lo voy a poner por poner porque se me va a murir. Entonces, es importante que lo acompañemos. ¿Verdad? Que le pongamos algo que le llame la atención. Dice, acompañarnos a jugar en esa posición boca abajo sobre la colchoneta o alfombra. O sea, un juguete como un gimnasio o actividades que le proporcionan una gran variabilidad o oportunidades de moverse. ¿Verdad? Si el niño tiene un juguetillo que suene, el niño lo va a querer alcanzar. ¿Verdad? Puedo tener el juguete más lindo del mundo y más caro del mundo. Pero si al niño no le llama la atención, es como que no estuviera. Entonces, puede ser, como les decía, una cajita con algo que suene. Algo atractivo. ¿Verdad? Yo me encontré este juguete ayer, que me lo habían regalado. Y la gracia de este es que, que vibra, ¿eh? Entonces, en esta etapa tiene que ser algo que le llame la atención para que quiera alcanzarlo. Dice, dale de comer sentado en una silla y no chimearlo. No importa, bebé, para que tire más el tronco. Entonces, pensemos seis a doce meses. ¿Qué componente motor es el que más queremos estimular? Es la rotación. ¿Verdad? El niño ya ha estado boca arriba y ya ha estado boca abajo. ¿Qué componente motor necesita para moverse? Rotar. ¿Verdad? Mover un en mi cuerpo para un lado y el otro para el otro. Eso se llama disociación. ¿Verdad? Y lo hace con fluidez y con una gran naturalidad. Pero se necesita este componente. Y para eso necesita estar boca abajo. Entonces, el niño levanta la cabeza, apoya las manos, ¿verdad? Y va a querer moverse. Si te da un juguete, como decir, que le estimule, o un tamborcito, o un bote con chibolitas, con lo que sea. Pero le llama la atención y el niño va a querer moverse. Sentado. Si yo le doy de comer chimeado, el niño va a estar bien recostado. Bien feliz, la mamá tal vez va a decir, ah, no se ensució, comió rápido. La ventaja para la mamá, pero la ventaja para el bebé es comer sentadito en su sillita. Ya sea hacia alta, hacia chiquita, en un lugar adecuado para que el niño coche. Aquí vamos al...